¿Sabes lo que es el efecto, a mí nadie me dijo? Sí, esa sensación tipo, a mí nadie me dijo que podía ahorrar más de 900 euros en el seguro del coche, eligiendo bien la póliza, o que esta dieta milagro tiene un pedazo efecto rebote, o que existen aditivos engañosos que sustituyen ingredientes fundamentales en determinados alimentos. Pues con las guías útiles de Oku, eso se puede terminar. ¿Tienen consejos e información útil para evitar los, a mí nadie me dijo? Pide más información y la guía que quieras gratis. Únete al movimiento, a mí nadie me dijo.